Hay muchos niños en el condado de Paul que nunca han visto la nieve, así que nosotros en Bartleford decidimos tomar cartas en el asunto y este fue el regalo que les hicimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.